Sus admiradores le han llamado genio, la tribuna lo idolatra, los americanistas lo consideran un inmortal, el mundo entero ha admirado su talento esférico, Javier Aguirre lo considera el último héroe del barrio, pero sus críticos también han sido severos con su conducta dentro y fuera de la cancha, no ha sido un producto para explotación comercial porque su imagen no siempre está asociada con las buenas costumbres ni las reglas de lo establecido, quienes lo odian han hecho mofa de su apariencia, de sus arrebatos, de su mal carácter. Nacido en Tlatilco, un barrio popular del Distrito Federal, Cuauhtémoc Blanco cumplirá 36 años en enero próximo. Hoy en día es ejemplo vivo de que el fútbol puede brindar la oportunidad a las clases populares para ascender en la escala social y la naturaleza los dota de cualidades futbolísticas para sobresalir. La carrera del futbolista es una carrera legítima para conseguir ascenso social, para escapar a la pobreza, para escapar a la miseria. Criado en una familia numerosa, con otros cinco hermanos varones, Cuauhtémoc Blanco no pudo entrar al Politécnico Nacional a estudiar, por lo que desde muy joven abandonó la escuela para dedicarse a su pasión infantil y juvenil. En el fútbol le encontró un éxito en la vida. Cuauhtémoc tiene un mundo de barrio, es el ego de Tlatilco, parece que es alguien que aprendió a jugar en las calles, y va por la cancha como si estuviera sorteando automóviles, combinado con una personalidad muy particular, bravucón, con un gusto por el desmadre, por el cotorreo, por el relajo, y combinado con un gran talento, él no tiene mucha facilidad de palabra, sin embargo muchas de las cosas las hace a nivel de no verbal. En países de América Latina las historias de Garrincha, Pelé, Maradona, Cuauhtémoc, así como las de otros atletas, han sido piezas de inspiración deportiva y social. Y muchos de esos héroes son rebeldes. El periodismo deportivo latinoamericano ha escrito miles de estas historias, yo diría que con tres grandes fenómenos, los futbolistas, los peloteros y los boxeadores. Cuauhtémoc Blanco es justamente el reverso de la moneda, es nuestro propio Maradona a un estilo, a un nivel. El fútbol salva muchas de estas historias de pobreza, pero a la vez dichas historias nutren muchos sueños. Es un mecanismo mutuo, digamos, ¿no es cierto? El fútbol le viene muy bien a estos personajes, a estos personajes le vienen también muy bien al fútbol. Una de esas historias en México era de Cuauhtémoc Blanco, un auténtico adalid de las clases populares, que encontró su centro de realización en su talento para jugar al fútbol. Yo creo que es uno de los mejores representantes de lo que es la cultura popular mexicana, específicamente chilanga, ¿no? Yo creo que Cuauhtémoc Blanco fue el jugador dominante por lo menos en diez años del fútbol mexicano, ¿no? Tal vez del 95 al 2005, por ahí más o menos, fue el jugador que hizo siempre lo inesperado, ¿no? La comunicación no verbal de Cuauhtémoc Blanco está para hacer una antología de todos los gestos que ha hecho, de todas las cosas que ha, desde golpes que ha lanzado, marrullerías, este... Lleva todas estas cosas que son estrategias de sobrevivencia de los barrios a los campos de fútbol a nivel internacional. Que se trata el caso de Cuauhtémoc de un caso aspiracional, por supuesto, como el de Hugo Sánchez, pero llegar a eso es un camino enormemente complejo. Otro aspecto que resalta en un héroe popular como Cuauhtémoc es su originalidad. Es auténtico y muchas de sus jugadas reflejan su procedencia. Este tipo de personajes no se producen, no son invento de los medios de comunicación, no son la creación de un productor, y esa es justamente su gran diferencia, es la originalidad que tiene, es espontáneo. Para bien o para mal. Por ejemplo, su famosa jugada reteniendo el balón y saltando con él, este tipo de jugadas afrentosas que desafían la lógica, es lo que lo mantiene siempre como un jugador de barrio. Cuando no tenemos una capacidad de expresión muy grande oral, digamos, argumentativa, reflexiva, el cuerpo sirve como soporte para decir todo lo que uno quiere decir. Tienen algo del niño que aprendió a jugar descalzo en una playa sin nombre o en un lote baldío, y eso lo mantuvo siempre Cuauhtémoc y lo honró dentro de la cancha. Para valorar la carrera de Cuauhtémoc Blanco, los extremos son inevitables, tanto entre quienes lo quieren como entre quienes lo odian. Su talento, como el de los genios, ha ido muchas veces de lo sublime a lo grotesco. Se mueve las tripas, se mueve todo lo que traes, mentadas de madre, golpes, codazos, escupitajos que ha hecho, los festejos que ha tenido la temoseñal, todo este tipo de cosas son producto de una imaginación digna de toda celebración. Fuera de la cancha puede ser criticado como ciudadano o como una persona que ha tenido una vida, digámoslo así, errática, pero yo creo que nosotros debemos concentrarnos en lo que nos interesa, que es el futbolista. Su condición heroica le viene que ha roto con muchos esquemas, se levantó de una lesión, ha tenido buenos regresos, y cuando regresa ha hecho cosas geniales, inolvidables. Contribuyó a darle un título a la América con un gol de joroba, que son esas cosas que solo lograba él. Él tenía un enorme talento para hacer jugadas sofisticadas, pero también podía meter goles decisivos descompuestos. Pero lo que sus críticos o sus detractores jamás podrán negar es que se trata de un verdadero héroe popular. Uno de los episodios más amargos de su carrera deportiva lo vivió en el año 2006, cuando Ricardo Lavolpe lo dejó fuera de la Copa del Mundo de Alemania. Optó Lavolpe por un equipo disciplinado, que jugó muy bien contra Argentina, pero ese partido solo lo podía resolver el talento, solo lo podía resolver alguien que hiciera lo inesperado. Tuvieron a Max y los argentinos, nosotros no tuvimos a Cauten. Se le marginó de la Copa del Mundo porque alguien se encargó de hacer la imagen de indisciplinado. Lavolpe lo acusó de indisciplina y de ser alguien que en las concentraciones le revolvía el gallinero. Cauten había jugado una Copa del Mundo con Manuel Lapuente, otra con Javier Aguirre y nadie lo había marginado por presuntas indisciplinas. Ricardo Lavolpe le cobró la factura de un festejo de gol en el que Cauten se fue a recostar en el pasto mirando al argentino después de haberle anotado un gol al Atlas. Tenía esta dosis de pronto humilladora y por supuesto el que lo excluyó de la selección Lavolpe pues también pagó el precio de no tener al crack cuando el crack se burló de él. Pero Cauten no solo se burló de Lavolpe en un festejo de gol, también lo hizo con Félix Fernández en aquel penalti que festejó como perrito. En esta imagen famosísima de imitar a un perrito orinando una portería que esa es una de las... yo digo que es la mejor forma de haber celebrado un gol que hasta ahorita yo he visto. Aquel penalti que le metió a Félix Fernández y que celebró orinando como un perrito, digamos una guarrada, una cochinada que no hace cualquier futbolista y que a él lo acercaba como un héroe afrentoso que tenía incluso algo de antihéroe. Pero también fue desafiante con otros valores nacionales, hasta antes intocables. Luego su famoso festejo que algunos dijeron que era una falta de respeto a los símbolos nacionales, posando como la estatua de su tocayo Cuauhtémoc, el último emperador azteca. Entonces también esta manera de desafiar a los árbitros, de desafiar a los símbolos, lo convirtió en un héroe especial, un héroe al que le beneficiaba incluso el mal carácter. Magnífico. Felicidades Héctor, felicidades a Juan Villoro, que es una sorpresa maravilloso. Samuel Martínez. Samuel Martínez y... Y el doctor Pablo Alavartes. Pablo Alavartes. Muy buenos a ustedes. Y por supuesto a la figura que es... Es una visión sociológica, antropológica... Afrentoso, le dijo Juan Villoro. Afrentoso. Guarro. Guarros. Guarrada. Es el sueño mexicano, es el ídolo, que todo el mundo tiene ese sueño de quizás salir de la pobreza, ser futbolista, tener a las novias más guapas y... Bueno, Carlos Alarraqui dijo una frase también hace tiempo. Carlos Alarraqui, el gran publicista. El gran publicista dijo que Cuauhtémoc Blanco es el naco que todos llevamos dentro, ¿no? Llevarás. Así lo definió. Bueno, pero... No nada más en México, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo es Guauhtémoc? Llevarás. Llevarás. Oye, este tipo de... No. Bueno, ustedes pasan, pues, pero los demás... Talento especial, un genio. Talento especial. Genio. Genio. Es un genio. En la arena pasa también mucho esto. Mucho. ¿De qué? De que brotan del barrio... Claro, bueno, Maradona. Maradona. Para no ir lejos. En Brasil también surgen... Brasil también pelea. En muchos lados del mundo, los grandes jugadores pueden surgir del barrio, ¿la verdad? Casi todos. Casi todos surgen del barrio, de la playa, de las calles. Yo le doy mérito a Cuauhtémoc que recientemente ha madurado y ha... ¿Entendió que tiene...? No. Ha facturado últimamente en Estados Unidos en patrocinio. Ah, bueno. Es que bueno. Creo que la parte final de su carrera se dio cuenta que había que manejar mejor su relación pública, sus relaciones públicas, para que le fuera mejor económicamente y en el Fire está facturando lo que quiere. ¿Le os olvidó la cachetada que le dio a Feitelson? Sí, sí. En Veracruz. Hablaban de esta, no le quisieron. Y el rey de los apodos, ¿eh? Preguntas a los jugadores y el que mejor pone apodos es Cuauhtémoc. ¿Y qué tal era el vestidor, Contemoc? ¿Tú lo conociste? No. Simpaticísimo, ¿no? No. Bueno, los compañeros lo quieren mucho, ¿eh? Sí. Simpaticísimo. Digo, lo que no expresa en una entrevista lo expresa ahí adentro, hablando el idioma de los futbolistas. Pues fíjate cómo se enganchó rápido, cómo hizo clic rápido con Eri. Cuando llega Eri, con el que más hace clic y se hacen bromas hasta pesadas. Y ahora que viene Giovanni, la diferencia de Eri es enorme. Aunque no sé qué tanto le sirvió a Eri tener de compañero a Cuauhtémoc. Pero bueno. Bueno, pero eso es... Ya fue idea de Hugo y no sé si fuera... Pero en el mundo del fútbol se entiende perfectamente. Bueno, muy bien. Ahí está el reportaje de un ídolo de barrio como Cuauhtémoc. Cuauhtémoc.